Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Ramírez Gómez, soy del Copaco de la Verónica Ansúrez, Colonia Verónica Ansúrez, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. El proyecto para el Presupuesto Participativo 2024 que propuse fue un sistema de riego automatizado por goteo, así como unas torres para que sean alimentadas por medio de un panel solar para que los jóvenes puedan recargar sus celulares cuando no tengan corriente o energía para seguir en las redes sociales. Aquí en el Parque Pedro Plasencia, nosotros a veces teníamos que solicitar que nos mandaran una pipa para poder regar el parque y a veces no se daban abasto y no nos llegaba el líquido. Entonces, pensando en eso, con este sistema, nosotros podemos programar para que automáticamente se esté regando por medio de goteo y llegue directamente a las raíces de las plantitas y no se desperdicie tanta agua. ¿Por qué? Porque cuando se hace el riego por medio de la pipa, mucha agua queda entre las plantas, pero esa agua se evapora. Entonces, con este sistema de riego por goteo, entra directamente a las raíces y alimentan a las plantas. Y una ventaja que también tenemos con este sistema es que por medio de ese sistema podemos también inyectarles fertilizante para que directamente lleguen a las plantas y pues de alguna forma tengamos áreas más verdes. ¿Para qué? Para que de alguna forma tengamos más oxígeno para toda la gente que de alguna forma viene aquí a estar visitándonos y todo ese tipo de cosas. Haciendo uso de un sistema de esta índole, el ahorro que tenemos de un recurso vital que para nosotros ahorita es bien importante que se ahorre el agua. De hecho, nosotros hemos tenido un poquito de problemas con el suministro de agua en esta colonia. Pues lo más importante es que nuestro parque sea alimentado ahorrando este vital líquido porque con este sistema ahorramos un 30% del agua. Mucha gente de aquí acude a nuestra primaria que tenemos aquí que vienen de, por ejemplo, de Santa Julia, que es otra colonia. Vienen de La Pensil, también gente que de alguna forma sus hijos vienen a la escuela y cuando salen se vienen a concentrar aquí, que es un parque muy agradable. Simplemente lo que queremos hacer es embellecerlo mucho más y que también sea útil por medio de lo que propuse de las torres para que utilicen sus celulares y no se digan ¡Ay, ya no tengo corriente para estar al pendiente de las redes! Porque ahora este mundo se desenvuelve en el mundo de las redes sociales. Ahora es la comunicación, la forma de comunicarse entre la población. Que recuerden que este presupuesto participativo por ley nos corresponde que de alguna forma tienen que utilizarlo en cosas que beneficien a la familia, no tanto que lo ocupen en cosas que la alcaldía ya debe de aportar, por ejemplo, como son las binarias, como son arreglos, eso ya le corresponde directamente a la alcaldía. Entonces que propongan proyectos que de alguna forma beneficien a toda la colonia y a la gente flotante, a la que viene a visitar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.